Yo he vivido así, siempre, viéndolo gris He sabido apagar ese maldito switch Yo he planeado al fin ese mundo feliz Yo he querido estar ahí, yo he querido verme ahí Pero este rencor es el plan marchidor Sé que no hay nada sufrir Vivir sin flacido batallar Con esa voz que dice el malestar ¿Cómo va a pasar? Este hielo mar Vienes a soltar lo que te prende ¿Cómo va a pasar? Este hielo mar Su lugar avanzó Tú has preguntado por qué estás aquí Viste todo caer pero eres feliz Toda el gente tiene que aprender de ti Pero ese rencor a qué mierda llevo Pero ese rencor a todos nos llevo Vivir pensando en mi bienestar Olvidando confiar, olvidando que Tu yes Tú a pasar Este hielo mar Tienes que soltar lo que te prende Tú a pasar Este hielo mar Solo avanzó Tú a pasar Este hielo mar Tienes que soltar lo que te prende Tú a pasar Este héroe va solo a avanzar ¿Sabes qué? Olvidé El pasar que enseñaba la vida Crecer, estar, ser, no diré Todo va a caer Resolución, sigo yo Porque siento conmigo mismo Podrías cambiar, de verdad, su ajuntas